Un inocente muchacho capaz de crear milagros con la vertiginosa velocidad de la lógica. Un perro más grande que el niño, cuya agudeza salta por encima de todo instinto. Y un objetivo, encontrar a Dios. El escritor Getúr Hornos Vicente nos ofrece todo lo necesario para encontrar a Dios. Gracias por ver el video.